Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Luis José Rical. Luis José Rical, ¿qué fue lo que pasó en el municipio de Maimón, provincia de Monseñor No Muerto, la muerte de... Bueno, Rolando, el niño ayer, la madre me escribió por Messenger, diciéndome que su esposo actual se había enterado que el niño no era de él. Me dice que estaba desesperada que la vaya a buscar a su casa. Yo fui a la busqué, la llevé donde su padre, compré un paquete de pan, un paquete de leche, le dije lo que necesitaba y le dije que el otro día íbamos a ir al médico a chequear al niño y todo eso y íbamos a hacerle pruebas de ADN y que no se fuera hasta que no supiéramos de quién era el niño. Y cuando él supo que no era de él, entonces, ¿de quién era el niño? Mío. Pues ella siempre ha dicho desde un principio que el niño era mío, pero parece que nunca se lo dijo a él. O si se lo digo, él pasó como ignorante. No, lo ignoró. Pero ella te decía que el niño era tuyo. Sí, que era mío, que era mío. Pero él se enteró ayer. Él se enteró ayer que el niño no era de él. ¿Y qué pasó entonces cuando usted se entera que el niño no era de él? Entonces él va a la casa, según uno me encuentra la docisa, discuten. Él no sé qué fue el hijo que le hiciera, le diera la gana. Y él me escribe que está desesperada, que se quiere ir. Yo bajo de Bonao, voy a Maimón, la llevo donde su padre, la dejo allá, estable. Estaba un poco nerviosa, estaba estable. Entonces, cuando me voy, me voy a la Universidad de Cotuí, me llamaron a las 8 de la noche, que la llamó, que le dijo que fuera a la casa, que la perdonaba, que no importara, que el niño no fuera de él, que él lo aceptaba. Eso me dijo ella. Bueno, todo el mundo aceptó y quedamos de que yo pudiera ver el niño. Y a las 12 de la noche, eso fue a las 8, y a las 12 de la noche, 4 horas después de ella irse, supuestamente ella durmiendo, según ella dice, aplastó el niño, durmiendo. ¿Una muerte en una situación? En una circunstancia, ¿qué coincidencia? Yo no estoy diciendo nada de eso, no estoy diciendo, ni me refiero ni acusando a nadie, ni ella tampoco, como madre. Porque quizás en un descuido ella puede pisarlo, pero ¿qué coincidencia? Que después que pasó todo el suceso. Que ayer se entera que él no es el padre y hoy muere el niño. Y hoy el niño muere a las 12 de la noche del día siguiente. ¿Están en espera de...? De la autopsia, estamos esperando mañana ya, para proceder ya en lo que la ley no establezca, sea algo involuntario o sea algo voluntario. ¿Tu primer hijo? Mi primer hijo. ¿Qué edad tenía el niño? Un mes, me nací. Un mes, me nací. Entonces, la madre, antes de casarse, ¿era tu novio? Eso fue un... como una relación, un amigo con derecho. Amigo con derecho, realmente. ¿Usted era amigo con derecho? Amigo con derecho. ¿De ahí salió ese embarazo? Salió ese embarazo. ¿Ella se casó embarazada? Ella se casó embarazada. Y entonces, aparentemente, el esposo no sabía que estaba... No sabía, supuestamente, él ya le dijo que era de él. ¿Y se enteró ayer que no era? No, que no era de él, porque supuestamente ella decía que estuvo con los dos al mismo tiempo, o sea, en el mismo mes. Entonces, ella no sabía realmente de cuándo los dos eran. Pero, cuando el niño nació, a ver que el niño era blanco y era morrenito, siempre supo que era mío. Pero ella no salía para que nadie lo viera. Pero ya la persona, a ver, ya la foto del niño, en mi cara, a verlo, decían que el niño ya se parecía más a mí que a él. Y pasa por los rumores de la calle, se entera, le reclama, y ya se va, regresa, y cuatro horas después, ya el niño no... ¿Te pide tu nombre? José Ricardo. José Ricardo, gracias.